Tengo miedo de que no me abrazo. ¿Cuál es tu día favorita? El mío es ser creativo. ¿Cómo se obtiene la idea? Solo trato de pensar creativamente. ¿Ahora cuándo miras a este naranja? Dime por favor, ¿qué ves? Es solo una aburrida vieja naranja. Quizás a ti, pero no a mí. Veo una cara tonta. ¡Guau! Caminando y sonriendo a mí. No veo lo que quieres decir. ¿Por qué no estás pensando creativamente? Así que echa un vistazo a mi pelo. Guay, yo uso mi pelo para expresarme. Eso suena muy aburrido. Uso mi cabello para expresarme. Ahora, cuando miras las nubes en el cielo, ¿no te parece excitante? No. ¡Vamos! ¡Mira otra vez! ¡Oh, espera! Puedo ver un sombrero. Puedo ver un gato. Puedo ver un hombre con un bate de béisbol. Puedo ver un perro. Puedo ver una rana. Puedo ver una escalera apoyada en un tronco. Piense que usted está consiguiendo el cuelgue de la hora, usando sus mentes para tener un buen tiempo. Puedo pintar un cuadro de un payaso. Guay, amigo. Usted puede ser que necesite retrasar. Aquí está otra extremidad buena. ¿Sí? De cómo ser un creativo wisniño. Vaya y recoja algunas hojas y palos y los arregla en su color favorito. Azul, rojo, verde. El verde no es un color creativo. Hay una cosa más que usted necesita saber antes de que su flujo creativo. Escuche su corazón. Escuche la lluvia. Escuche las voces en su cerebro. Vamos, chicos. Vamos a ser creativos. Vamos a ser creativos. Ahora todos estamos de acuerdo en no ser creativos de nuevo. Vamos, chicos. Vamos. 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 Gracias.